LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de aprender, de descubrir y de abrir de nuevo también la biblioteca inspiradora. Esa es la biblioteca que nos gusta, que la tenemos llena de auténticos titulazos de nuestras invitadas e invitados y que cada vez pues vamos añadiendo no solo una recomendación sino también, oye, pues una recomendación lectora para este verano, si es que estás escuchando casi casi en verano de 2024 este capítulo, esperemos que sí, amigo y amiga inspirador. Pues bien, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, hoy vamos a hablar hoy de empresarios y empresarias, o sea que un tema, bueno, a veces como nos dice su autor, polémico, ¿no? Porque no está bien visto, pero creo que gracias al libro de empresarios de Antonio Bonet vamos a poner en valor la figura del empresario que pone en marcha proyectos y que juega su patrimonio, al final crea valor. Desde luego, exacto, a través de estas 18 historias, 18 relatos donde vemos casos reales de empresarios y de empresarias con los que, pues evidentemente a través de la lectura de este libro nos sumergiremos en un qué hacer diario y cómo sienten ilusión, angustia o cansancio. Sin duda, emociones a flor de piel con estas responsabilidades que aquí nos ocupan. El libro Empresarios, entre tormentas y éxitos y con nosotros su autor Antonio Bonet. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Nada, un placer verte, escucharte. Ya sabéis que nos podéis seguir a través del canal de YouTube, también a través de las plataformas de vuestro podcast favorito. Vuestro podcast favorito es este, ya lo sabemos, pero las plataformas la que queráis. Pero mientras nos escuchéis a nosotros, nosotros felices, no a lo siguiente. Bien, antes de empezar de saber cómo son los lunes de Antonio, por favor, David, ¿cuál es el reto líder que nos propones? Mira, el otro día escuchaba la frase que dice que el verdadero test del carácter es ver cómo interactúas con las personas que no tienen poder. Así que esta semana el reto consiste en asegurarnos que vamos a tratar a todo el mundo de la misma forma, independientemente que tengan más o menos poder. Y vamos a demostrar que tenemos un gran carácter. Desde luego, como siempre, respeto, sobre todo respeto para todos y todas. Y una buena charla que siempre se pone muy bien, claro que sí, algo que también nos falta. Como las que tenemos aquí, aquí nuestra dosis semanal de buenas charlas, junto a David Tomás y los invitados que nos acompañan. De los que sabemos cómo son sus lunes. Antonio, por favor, cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, pues para mí se puede hablar de temas personales, ¿no? Hombre, por supuesto. Puedes hablar de lo que te parezca y más siempre y cuando estés cómodo. Solo faltaría. Bueno, pues para mí, yo soy muy aficionado a la montaña, al trekking. Y entonces pues para mí es, y siempre salgo o intento salir, ¿no? Los domingos hacer trekking, con lo cual pues es un día muy de descanso. Llego a casa normalmente cansado, como que es lo suyo, que para eso se hace trekking. Y luego, bueno, pues por la tarde, en fin, me he hecho una buena siesta de las de sillón, pero largas. Y luego, bueno, pues empiezo a retomar, ¿no? La actividad de la semana, el domingo por la tarde, por lo cual el lunes yo la que tengo ya son todas mis cosas preparadas para empezar. Es decir, la semana que, bueno, siempre hay que hacerlo con ilusión y teniendo preparado, bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué priorizas? ¿Qué cosas? ¿Qué tal? En fin, de todo tipo, ¿no? O sea, el lunes es el inicio de la actividad normal para la cual ya estoy planificado, ¿no? O por lo menos intento planificarme, ¿no? Claro que sí. Sin duda. Y qué bien sientas siempre, siempre, siempre la montaña. Eso está claro. La naturaleza, la desconexión, también ese detox digital al que todos deberíamos someternos de vez en cuando para poner las cosas en su sitio, también reencontrarnos como personas que somos. Y ahí David está evidentemente más que de acuerdo. Oye, y si os parece, por favor, vamos a escucharos. Vamos a descubrir el libro de nuestro invitado y también su trayectoria. Pues hablamos, hablaremos de empresarios, ¿no? Entre tormentas y éxitos, ¿no? El libro que nos presenta Antonio Bonet, pero bueno, vamos a conocerte primero, ¿no? Es, yo creo que, que para definirte, ¿no? Tenemos que, oye, como definirte como un gran empresario, has sido CEO durante muchos años de AECOM, estás presidente, ¿no? Del Club de Exportadores e Inversadores Españoles, vocal del Consejo Estratégico en el ICEX, ¿no? Bueno, ahora, ahora nos contarás tú la trayectoria. Y nos gusta empezar por el principio, decir, oye, ¿cómo fue los inicios, no? Creo que tú, pues esto, no sé si naces o creces en Sevilla, pero al menos estudiaste allí. Cuéntanos cómo fue un poco tu infancia, esa adolescencia, qué valores, qué ideas te impactaron en ese momento, ¿no? ¿Qué te, un poco te transmitió tu familia, ¿no? Para que luego te haya ido bien como ha sido tanto en el entorno profesional como en el personal. Bueno, efectivamente, soy sevillano, no solo en el nacimiento, sino que fui al colegio, a los jesuitas, estudié toda la carrera en Sevilla y me siento muy sevillano, ¿no? Te queda poco acento por eso, ¿eh? El acento lo has perdido. No, lo que pasa es que mi madre era de Zaragoza y entonces, pues en casa no había demasiado acento. Y luego mi padre, que era empresario, también a él lo mandaron, mi abuelo lo mandó a Glasgow, tenían un negocio, entre otras cosas, ¿no? De importación de carbón y cosas de estas y todo, bueno, pues ahí a ir a aprender el negocio y tal. Entonces, yo creo que perdió, estuvo como dos o tres años y perdió un poco el acento también sevillano, ¿no? Y luego, además, en verano íbamos al norte y con lo cual, pues tampoco había mucho acento, o sea, que... Pero bueno, yo, fíjate, por parte de mi padre eran empresarios, por parte de mi madre también eran empresarios, pero yo decidí en mitad de la carrera que, bueno, pues que me divertía mucho el mundo internacional y entonces, pues me enfoqué un poco hacia el mundo internacional, pero desde el punto de vista de la administración, hasta el punto que estuve dudando entre hacer oposiciones a técnico comercial del Estado o a diplomático. Y existía, descubrí, que había una cosa que se llamaba diplomado comercial del Estado, es el... también... son las oposiciones a técnico comercial, pero de nivel intermedio. Hacía falta tres años de carrera, con lo que le digo, bueno, pues vamos a aprobar a ver qué es esto, ¿no? Me presenté, ya sabía idiomas, aprobé la oposición, estuve trabajando un tiempo en el ministerio, y volví y pedí excedencia para terminar la carrera, que no la había terminado, y me sirvió para decidir que, bueno, pues que el mundo económico me divertía más que el mundo diplomático, y entonces, pues al acabar la carrera hice las oposiciones, estuve trabajando un tiempo en el ministerio, pues estuve destinado en Chile, estuve destinado en China, de consejero comercial, y me entró el gusanillo de decir, bueno, ya conozco un poco lo que es el mundo de la administración, vamos a ver también un poco lo que es el mundo de la empresa, aunque, bueno, siempre en casa se hablaba, ¿no?, de temas de empresa, pero... Y ahí es donde empezó un poco la aventura, ¿no? Fui a reciclarme intelectualmente, a hacer un MBA en Estados Unidos, y desde ahí, desde ese MBA, es cuando decidí lanzarme de verdad al mundo de la empresa, ¿no? Te quería preguntar, antes de entrar en esta etapa, claro, estuviste en China, ¿no?, en el año 84, estuviste ahí más de dos años, casi tres en China, ¿cómo fue esa experiencia que aprendiste, no?, y no sé si has seguido en contacto con el país. Sí, bueno, la verdad es que fue una experiencia súper interesante, porque, bueno, China empezaba la apertura, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, del 84 al 87, y os cuento una anécdota, en el contenedor, ¿no?, con mis muebles y eso que mandé para allá, llevaba bicicleta de invitados, porque digo, bueno, seguro que viene gente a vernos, y entonces, pues, lo suyo era, que era una de las principales experiencias de China, salir en bicicleta con esas muchedumbres que había de chinos paseando en bicicleta, todos vestidos de traje mao, que, bueno, en fin, una experiencia. Y cuando nos fuimos de ahí, cuando me fui de allí, tres años después, seguía habiendo muchas bicicletas, pero empezaba a haber restaurantes privados, tiendas privadas, se habían construido hoteles, empezaba a haber mucha actividad comercial, ¿no?, y económica. Los, estando yo ahí, España firmó un convenio de financiación muy importante con China, que fue el origen, pues, de tres grandes proyectos, ¿no?, una refinería, una planta de procesamiento de cítricos, nosotros pasamos de exportar casi nada a exportar 600 millones de euros, o sea, y eso fue en muy poco periodo de tiempo. Hoy China no tiene nada que ver con lo que era entonces, los chinos siguen siendo chinos, ¿no?, y gente muy trabajadora, muy ahorradora, muy industriosa, pero no tiene nada que ver. Ahora vas, por ejemplo, yo he seguido muy en contacto con China, de hecho, tenía una empresa, ¿no?, en China, y, bueno, pues, recuerdo hacer un viaje de Hanzhou, que es una de las ciudades importantes, ¿no?, de las tradicionales, hubo, pues, sede, ¿no?, de emperadores, ¿no?, desde Hanzhou a Shanghai, en coche, que son ciento y pico kilómetros, y en donde eran todos a Rosales, y otra vez que lo hice, 15 años después, pues, eran todos rascacielos, con lo cual, o sea, cambio radical, radical, muy interesante. Oye, entonces, te vas a Estados Unidos, ¿no?, estás en Boston, en el MIT, te formas y arrancas un proyecto o te contratan como CEO de la compañía, ¿cómo fue ese periplo? No, vamos, de hecho, me ofreció un, bueno, ahí tú sabes que todas estas universidades tienen un servicio de colocación muy bueno, me ofrecieron un trabajo en España, en un banco extranjero, para montar, el banco ya existía en España, ¿no?, para montar un departamento de Project and Export Finance, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, dije que sí, me parecía un tema fantástico, y al empezar a trabajar ahí, digo, bueno, si es que esto, claro, yo tenía desde España, tenía que reportar al Comité de Riesgos en España, y reportar en España, dependía también de Londres, porque esa unidad, ¿no?, dependía de Londres, y al mismo tiempo de Bruselas, con lo cual digo, bueno, si esto es casi lo mismo que un ministerio, es decir, mucha burocracia, mucho trámite interno, y a mí lo que me divertía, que es un poco lo que te inculcan en el MIT, es el tema de emprendedurismo, ¿no? Entonces, bueno, casualidades de la vida, me llamó un antiguo jefe que tuve, diciéndome, oye, voy a montar una empresa, te divierte venirte, ¿no?, y le digo, pues fenomenal, estupendo, siempre y cuando yo sea socio, no quiero ser empleado, y así es el inicio, ¿no?, del tema, con lo cual renuncié al trabajo en este banco, se quedaron todos muy sorprendidos, porque el paquete era magnífico, de retribución, de responsabilidades, pero me divertía más el proyecto empresarial, es decir, el montar yo algo, ¿no? Y así empecé, así empecé. Ahí estuvisteis más de 25 años, ¿no?, con la compañía, cuéntanos un poco ese periplo y los aprendizajes más importantes, ¿no?, como CEO de una empresa y presidente. Sí, bueno, vamos a ver, en la vida hay que tener suerte, yo creo que he tenido mucha suerte, he tenido también, fundamental, ¿no?, para montar una empresa, pues mucho apoyo en casa, porque, claro, decir, no, renuncias a ser funcionario, renuncias, bueno, siempre tienes la posibilidad de volver a reingresar, ¿no?, porque se tiene excedencia, ¿no?, de excedencia, lo cual, pues es un salvavidas, ¿no?, pero de todas maneras, renuncio a un trabajo en un puesto importante, en un banco, para montar una empresa, que una empresa ha dicho, oye, ¿saldrá bien o no? Y esto, casado, con tres niños pequeños, de pañales, entonces, o tienes apoyo en casa, o es muy difícil, o es muy difícil, y en eso, pues, bueno, pues la verdad es que tuve mucho apoyo para que me lanzara, que luego, al principio se pasa mal, porque, claro, tienes que crear productos, servicios, empezar a crecer, empezar a vender, o sea, que no es fácil, ¿no?, pero era lo que me divertía, y era un poco el gusanillo, ¿no?, que me habían metido en la cabeza desde el MIT, que, bueno, pues desde siempre, ¿no?, han fomentado mucho todo el tema del emprendedurismo, ¿no?, y en esta empresa estuve 25 años, ¿no?, entonces, ¿por qué decía suerte, no?, bueno, por supuesto apoyo, ¿no?, pero suerte, ¿por qué?, porque nosotros lo dedicábamos en esa empresa a temas de asesoramiento en temas internacionales, ¿no?, entonces, la suerte es que, monto la empresa en el 89, cae el telón de acero, todos los países de Europa Central tienen que reconvertir sus economías de un sistema centralizado a un sistema de economía de mercado, bueno, y yo estaba ahí, entonces, pues la suerte es estar ahí en ese momento, y también el ver la oportunidad, y es decir, bueno, todos estos países van a necesitar apoyo, asesoramiento, que, bueno, que se les eche una mano en montar todas las instituciones que requiere una economía de mercado, por ejemplo, pues un instituto de promoción de exportaciones o agencias de desarrollo de pymes, este tipo de cosas, ¿no?, que requiere, pues, temas de modificaciones legislativas y, sobre todo, crear institutos claro, ¿cuánta gente había en el mundo en aquel momento o en Europa que tuvieran experiencia en haber trabajado en el sector público, haber hecho cosas así? Pues no había muchas y esa es la suerte, el poder decir, bueno, pues entro ahí. de hecho, lo normal en empresas españolas, sobre todo en aquella época, pero era la internacionalización empezaba normalmente yendo a Sudamérica, pues por temas de facilidades de idiomas, de cultura, etcétera, etcétera. nosotros en mi empresa empezamos en Polonia, en República Checa, en Latvia, en Estonia, en Rumanía, en fin, países que no tienen mucho que ver con España, ¿no? Claro, Y que además eran emergentes, seguro que tienes mil anécdotas, ¿no? en el libro, dices, entre tormentas y éxitos, ¿cuál es la tormenta más complicada que navegaste en esos 25 años como presidente? Bueno, las tormentas son siempre relativas, bueno, siempre no, es decir, hay casos en donde, mire usted, he estado en algunas empresas que ha habido que cerrarlas, pues porque no las cosas o porque no lo hicimos bien, en fin, pero, pero, yo creo que un tema importante es decir, recuerdo un concurso, todo esto era concurso público internacional, y recuerdo un concurso que ganamos en Polonia, nosotros íbamos de socios, mi empresa, proyecto grande, y entonces la empresa, el main contractor, La empresa líder del consorcio era una empresa alemana, nosotros teníamos una parte pequeñita, había un socio inglés y otro belga, y, bueno, da la casualidad de que la tasa de retorno que tenía España en este tipo de proyectos que los financiaba la Unión Europea era muy baja, por lo cual, pues de repente a alguien en Bruselas, supongo que se le ocurriría decir, oye, a estos españoles que no tienen nada y que no ganan nunca nada, pues vamos a intentar esto, y, bueno, rehicimos el consorcio para que mi empresa fuera la líder, ¿no?, el main contractor. Claro, esto, una de los relatos del libro, no hablo exactamente de esto porque está novelado, pero... Muy parecido, este, mientras sigues contando, digo, este lo cuentas en el libro, no eres tú, ¿no?, porque es una mujer quien lidera, pero vaya, ese mismo caso lo estás contando. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y dices, bueno, ¿qué hago? me lanzo a la aventura de un proyecto grande que requería abrir oficina en Polonia, abrir empresa para poderlo ejecutar, contratar gente, etcétera, etcétera, cuando era un proyecto muy grande, el importe total del contrato, era un contrato de varios años, era superior a la facturación que teníamos. Entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, si me lanzo o no me lanzo, si me sale bien, bueno, esto consolida la empresa, haces que pasque a otra división, ¿no?, más importante. Pero, ¿y si me sale mal? Si me sale mal, es que cierras. Con lo cual, tienes ahí ese riesgo, esa incertidumbre, ese vértigo, ¿no?, de decir, ¿me lanzo o no me lanzo? Y bueno, al final, nos lanzamos, tenía un equipo de gente conmigo trabajando fantástico y fuimos adelante y tuvimos la suerte, dos suertes, una, que consiguieramos meternos primero en ese consorcio, que las circunstancias políticas, en este caso, económicas, dijeran, oye, a estos pobres españoles que nunca ganan nada, vamos a empezar a darles un poquito más de juego y acepté el reto y salió bien. Porque te iba a decir en el libro, el relato que compartes, solo le das unos pocos minutos para decidir si puede coger el proyecto o no. No sé si en tu caso tuviste solo unos minutos o pudiste pensártelo unos días antes de tomar la decisión. Fueron unos días, pero no mucho tiempo. Pocos, ¿no? Mucho tiempo. O sea, estas cosas normalmente, por lo menos en ese sector, porque claro, había que firmar el contrato. Entonces, pues tampoco puedes decir, bueno, vamos a dejarlo aquí, lo voy a pensar, voy a hacer un tal, un esto, lo otro. O sea, muchas veces la propia dinámica y las propias oportunidades que surgen requieren tomar decisiones relativamente rápido. No es una cuestión de segundos, obviamente, pero sí hubo que tomar la decisión rápida. Qué bueno. Hoy en el, bueno, hay esto en los 18 relatos, la verdad que es muy interesante y te pones en la piel de muchos empresarios. Ha habido uno que me llamaba la atención, ¿no? Que es este empresario que tiene que que hacer un concurso de creadores, ¿no? Pero claro, él está recogiendo todo el peso, ¿no? Es decir, no lo puede compartir con su equipo, no lo puede compartir con sus proveedores, no puede compartirlo con sus clientes, claro, ahí realmente es una responsabilidad muy alta, ¿no? ¿No sería mejor compartirlo, al menos con un círculo, Y repartir un poco esa presión que pueda tener el empresario? Lo ideal sería eso. David, pero en la práctica no es fácil, es decir, que, bueno, tienes que tener tu grupo de gente con quien que entiendan el negocio, que entiendan la complejidad de esto y poderlo compartir, pero no es fácil y sobre todo en empresas pequeñas, hombre, cuando estamos hablando de empresa mediana o grande, bueno, hay asesores externos, pues, tener un equipo directivo más involucrado, es decir, sí se puede compartir más responsabilidades, pero una empresa pequeña o incluso mediana no es tan fácil, porque, desde luego, a los proveedores no se lo pueden decir porque de entrada dicen, fenomenal, yo te sigo suministrando, pero me pagas por adelantado, faltaría más. A tus clientes tampoco lo puedes compartir con los clientes, porque de repente dicen, oye, que yo te voy a hacer un pedido para que luego resulta que la empresa no me lo sirva o me lo sirva con peor calidad o fuera de plazo, pues no. En tu casa, pues, oye, ¿hay necesidad de crear esa incertidumbre en casa? Sobre todo si tienen hijos que, bueno, porque ya empiezan, ¿no?, a adolescentes, ¿no?, o con tu mujer, ¿no? No es fácil. Con el equipo, sobre todo cuando son equipos pequeños, ¿no?, creas incertidumbre, corres el riesgo de que, porque, claro, la gente tiene que mirar también por su propio interés. Entonces, digo, ¿yo qué hago? ¿Me quedo aquí cuando en algún momento dado la empresa cierra o me tienen que echar por qué hay que reestructurar la plantilla? Pues, pues me voy a buscar la vida por otro lado, que es una decisión muy legítima. O sea, no es fácil compartir. No es fácil. Creo que era este mismo caso, ¿no?, que es, claro, también para, cuando tiene que despedir, realmente el empresario lo pasa mal, ¿no? Yo sé que, pues, hay esta visión, ¿no?, de que muchas veces se ve el empresario como el malo, ¿no? Yo hace muchos años escribía un artículo o un post que hablaba del empresario de puro y copa, que eso ya ha pasado la historia, Ahora es otro tipo de empresario, pero yo he conocido muy pocos empresarios que se alegren de despedir, ¿no? Al revés, ¿no? Que es el momento más complicado, ¿no? Ahora, solo recuerdo un caso de una persona que justamente despidió a su plantilla y les despidió por, sin indemnizarles, ¿no? Les mandó esto a Fogasa y un poco se van a, pues estaba como orgulloso y yo decía, oye, pues para mí esto es al contrario, ¿no? O sea, despedir a gente y no pagarle, más que estar orgulloso tendrías que, pues sentirte mal, ¿no? Y oye, no soy un buen empresario, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, Tú que has estado con tantas empresas, ¿no? ¿Cómo ves la figura del empresario o de la empresaria, ¿no? Que cada vez... Yo no conozco... Hombre, yo he tenido, obviamente, mucho contacto con muchos empresarios y empresarias, tanto por mi empresa o las empresas en donde he estado, como también, pues por otros trabajos, otros puestos, y yo no conozco a nadie que se haya alegrado o que le guste el tema del pedir. Es una decisión muy traumática para el empresario, porque, claro, sobre todo para el pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano empresario no tiene mucha gente trabajando con él. Estamos hablando, pues a lo mejor, de 10 personas o de 60, 100 personas a los cuales, con muchos de ellos, tiene trato personal y los conozco. Es decir, no es que sean amigos. No, no, el empresario no puede ser amigo. Es como el capitán de un barco, ¿no? El... tiene que estar aparte, tiene que estar, digamos, porque es responsable de todo, pero sí sabe lo que le pasa a su gente y sí habla con la gente y sí sabe, pues que Fularita se va a casar o que Menganito acaba de tener un hijo o que, bueno, entonces, ¿cómo le dices a alguien o cómo decides? Bueno, pues si hay que hacer una reestructuración de plantilla. Bueno, por voy a echar a Pepe, a María y a José, pero no echo a Juan. ¿en base a qué? Porque tampoco es tan fácil decir o tener una métrica y decir, no, es que este funciona mucho mejor y hace tal. No, son personas, normalmente están dedicadas, dedican, hacen bien su trabajo, es traumático, eso no le gusta a nadie, a nadie. Sin duda. Oye, otro de los casos que nos pones, ¿no?, que es común, es el directivo, en este caso, de un banco, ¿no?, de mucho éxito, con una posición muy relevante, pero que sí o sí quiere montar su empresa, quiere emprender, ¿no?, y claro, tiene la presión social de, bueno, ¿dónde vamos a vivir? ¿Al barrio Salamanca o nos vamos a otro barrio con menos caché? ¿no? Tenemos a nuestros amigos, ¿no?, que un poco, pues bueno, nos vamos a apartar de ese nivel social porque durante unos años nos va a tocar remar y tener una situación más compleja. ¿Qué le dices tú a alguien que tenga esa inquietud, que diga, oye, pues tengo, no que sé, dos hijos, 40, 30 y pico, 40 y pocos, una carrera brillante, pero no soy feliz del todo, ¿no? O sea, yo quiero emprender y tengo esa dualidad de, oye, por un lado, tengo una vida cómoda que me va a ir muy bien, pero por otra, tengo mucho riesgo, pero a la vez una satisfacción personal de hacer un proyecto que me motiva. Yo lo que le aconsejaría es mirar al futuro, es decir, tú tienes, pues eso, lo que decías, 30 y tantos años, carrera exitosa, no sé qué, y dice, vale, hoy estás muy bien, es fenomenal, te va estupendamente, pero mírate a ti mismo cuando tengas 60 o cuando tengas 65 o lo que sea, es decir, vamos a ver, tú cómo te sentirías más feliz, cómo te sentirías más satisfecho con haber desarrollado una carrera exitosa, fenomenal, con un buen sueldo y tal, en una empresa trabajando para un tercero o diciendo, no, yo he sido capaz de montar un proyecto de la nada en donde he sido capaz de, bueno, pues de rodearme de un equipo de gente, hacer crecer la empresa, crear un producto o un servicio que ha tenido buena acogida, es decir, ese proyecto, el haber sido tú el responsable de haber tenido la idea y haber sido tú el responsable de haberlo montado y haberlo sacado adelante, la satisfacción que da eso es muy superior a la que puede dar el haber tenido una carrera profesional en un banco o en una empresa, que no estoy diciendo que sea una mala opción, pero esa satisfacción íntima yo creo que se consigue siendo tu propio jefe y siendo tú el que ha concebido el proyecto y el que lo ha desarrollado y ha sido capaz de sacarlo adelante. Sobre todo si tienes esa inquietud, es decir, al final va a ser difícil pero luego está esa satisfacción. Oye, tú llevas ahora ya una carrera dilatada, has estado la administración, empresa privada, en asociaciones, liderando en el ICEX. ¿Cuál sería la idea que digas, oye, cuando yo tenía 25 años me hubiera encantado tener claro esta idea? Bueno, de hecho, yo siempre he tenido una idea que desde mis últimos años de bachillerato que eran los temas internacionales. Siempre me han divertido los temas internacionales. Es posible que porque me enviaran como muchos otros los veranos a Irlanda a aprender inglés y luego estuve un año en Estados Unidos con una beca AFS del gobierno norteamericano que te meten en un high school en Dayton, Ohio en este caso en donde me llamaban a veces para ir a dar charlas a otros colegios y me preguntaban que en qué parte de México estaba España. Pero bueno, una anécdota. Siempre he tenido esa vocación internacional. Entonces, lo que pasa es que esa vocación internacional ha ido cambiando un poco la forma de materializarla. Al hacer oposiciones a técnico comercial del Estado, bueno, es una carrera internacional en donde puedes estar destinado en el exterior y cuando estás en España te ocupas mucho de temas internacionales, de comercio, de inversiones, de cosas de estas. Luego pasé al sector privado en donde en mi empresa pues el noventa y muchos por ciento de la facturación era fuera de España. Luego he estado en multinacionales en donde, bueno, la actividad que tenemos en España pues era pequeña, es decir, que era sobre todo y estaban comités de dirección a nivel de Europa continental o de mis línea de producto a nivel mundial, o sea, internacional. Y en el mundo asociativo pues es un poco igual, en el Consejo Estratégico del ICEX ahí lo que se trata son temas de promoción de exportaciones y de atracción de inversión. En el Club de Exportadores nos dedicamos a eso, es decir, a facilitar y a promover la internacionalización, o sea, que el hilo conductor ha sido siempre internacionalización, pero visto desde distintos puntos y distintas perspectivas. O sea, al final lo importante es abrirse al mundo, ¿no?, que es muy grande y hay muchas oportunidades. Nos quedamos ya sin tiempo y nos queda, Antonio, la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira. Los retos. Yo creo que los retos tiene que ser algo, es decir, el plantearte delante de una situación o tener un proyecto y decir, bueno, me gusta, me inspira, no es tremendamente fácil, pero sí creo que tengo la capacidad para desarrollarlo, ¿no?, o yo solo o con un equipo de gente. Ese reto y el poder llevarlo a cabo es lo que hace que te facilite y que no te importe demasiado, es decir, bueno, muchos fines de semana tienes que pasar no ocho horas diarias, ¿no?, pero hay que dedicarle tiempo a los retos y el tener la satisfacción de cumplirlo, ¿no?, de realizarlo, de ser capaz de hacerlo. pues nos quedamos con esta idea de inspiración que al final los retos es lo que nos pone un poco esa chispa que nos falta. Tenemos aquí el libro, no sé si no se ve bien en pantalla, pero bueno, Empresarios, ¿no?, entre tormentas y éxitos de Antonio Bonet, relatos de lucha, logros y emociones. Edu, tú que no querías, pero mira, yo te engañé un poco entre varios áreas empresarios también, Edu. Exactamente, exactamente. Bueno, tú es que también por tu camino creo que has inspirado a muchísimos y les has ayudado a creer en sí mismos y les has ayudado a conseguir lo que en ese aspecto, bueno, y aquí estamos, ¿no?, con una firme y gratificante amistad que nos une en este podcast maravilloso como es Lunes, inspiradores y en el que evidentemente, oye, todos son aprendizajes como los que hoy hemos también palpado de nuestro invitado Antonio Bonet, a quien le deseamos toda la suerte y cuídate mucho, Antonio, gracias. No, gracias a vosotros. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues gracias por estar aquí como siempre, seguir por favor recomendando el podcast que cada vez somos más y estamos súper agradecidos de lo que nos recomendáis. Acordaros, reto líder, la frase que escuchaba el otro día decía el verdadero test del carácter es ver cómo interactúas con las personas que no tienen poder. Así que esta semana vamos a asegurarnos que tenemos un carácter extraordinario y tratamos a todo el mundo de la misma forma. ¡Feliz semana y disfrutar muchísimo! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.